Hombre, ¿qué fue lo que pasó realmente? Yo llegué y ellos empezaron a me relajar, yo me caí y me entraron a trompar, a palo y a pedra, me entraron los tres, me cayeron. Por una riña entre esto, o una discusión que ya tenían, sin embargo... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a fuego, NET. Agentes policiales del Departamento de Homicidios en esta ciudad de Santiago capturaron este martes a un hombre que era activamente buscado por haber ultimado a un adolescente el pasado sábado 26 de agosto frente al Hospital Periférico del Ensanche Libertad de la citada ciudad. Se trata de Ángel Antonio Elena Fernández, alias El Chino de 24 años, quien fue arrestado tras haberle ocasionado la muerte de una pedrada al joven Raúl Sosa García, alias Pipilito, de 17 años. Esta dirección ciudad central de la Policía Nacional les informa que fue ejecutada la orden de arresto número 08677-2023 en contra de Ángel Antonio Elena Fernández, alias El Chino, persona que se encontraba prófugo por la muerte de un menor de 17 años de edad. Raúl Sosa García, alias Pipilito. Esta acción penal se da por una riña entre esto o una discusión que ya tenían. Sin embargo, el médico legista determinó que golpe contuso en el mito a la izquierda es quien le provoca la muerte al menor de 17 años de edad. La Policía Nacional, al ejecutar esta orden de arresto, ya le envía a la Fiscalía para fines procedentes del lugar. Hombre, ¿qué fue lo que pasó realmente? Yo llegué y ellos empezaron a relajar. Frandi y Pipilito y el hermano mío. Empezamos ahí a relajarnos y el hermano mío se puso del pasado y me tiró una trompa. Y ahí yo para defender y me fui porque ella es mejor que yo para que me respete. Los otros se metieron y me entran a palo y a trompar. Yo me fui a la trompa con Frandi y echando para atrás yo andaba en Chancler. Yo me caí y me entraron a trompar, a palo y a pegar, me entraron los tres, me cayeron. Y yo me mandé y tuve que buscar piedra para poder defenderme porque ellos eran tres. Yo me lamento mucho con los familiares porque yo ni pensaba que yo le había dado a ese muchacho. Tengo entendido que viven ahí ustedes, en el mismo barrio. Una del mismo barrio. Yo lo lamento mucho. Yo le pido perdón a mi familia y a todo el mundo porque yo no quería que pasara eso. Tengo entendido que tú eres una persona de trabajo. Yo trabajo, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién soy yo. Yo soy técnico en mecánica automotriz. El nombre es tuyo. Ángel. Y ustedes, ¿qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Gracias.